¿Dónde están? Conmigo, ¿dónde están? Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, que invito yo Llego a la Mari, Mari Plandeló Estoy mojada, hace calor No tengo fácil, no hay gente nada Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari Plandeló Vamos pa' la discoteca, teca, teca No tengo fácil, no hay gente nada Sabes que llega cara a la altura La que nos metemos sin censura Vamos de cola pa' la cintura Ready pa' la soltura Con mi huachata nos vayan, pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El fernet y la sangría, siempre fría Pero la juca se queda encendida Llevamos cuando es de noche Hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas Ya sabe quiénes son Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, que invito yo Llego a la Mari, Mari Plandeló Estoy mojada, hace calor No tengo fácil, no hay gente nada Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari Plandeló Vamos pa' la discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, lo dicen que no Ey, el DJ me pone mi canción Cuando entro en la pista, tú ya sientes la presión Yo le mojito en duro que se me saltó el botón No es que lo pretendas, que yo llamo la atención Mi imaginación se suelta Baby, tú ya estás revuelta Te quité las dudas porque yo soy una experta Ey, dime, Mari, la teoría es cierta Que del flotero es la presidenta Y vamos pa'l strip club Tanguita por fuera con estilo Yo lo pago, tú pide tranquilo Siempre voy en serio, no vas dilo Mira como hilo Ay, mi gata no es gata, sino araña La mata no mata, pero un poco sí te daña Y mi gata pequeña no parece montaña Pero este es el culo más apretado de España Y díselo Si la Mari viene, prepéndelo Si la nota baja, solo súbelo Te pone caliente, solo díselo Díselo Vamos pa' la discoteca Kimmy y tú y yo Traigo la Mari y no la prendelo Estoy mojada, hace calor Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Traigo la Mari, Mari, prendelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Vamos pa' la discoteca, teca